Para ustedes es lo nuevo del cantante Hélder Dayan y el acordeonero Lucas Dangón. El álbum que a un día de su lanzamiento ha tenido buena acogida por sus seguidores, tendrá lanzamiento oficial el próximo 23 de julio en el Parque La Leyenda Vallenata. Para ustedes, esperamos que todo Vallenato Par y todas las personas cerca a la capital mundial del Vallenato nos acompañan este 23 de julio al lanzamiento en vivo de nuestro CD. Y gracias a Valledupar principalmente y a toda Colombia por aceptar lo que es Hélder Dayan y Lucas Dangón, Luquismo. Claro que sí, invitados cordialmente al Parque El 23. Vamos a tirarla toda para ustedes. ¿Cómo fue la escogencia de las canciones, Hélder? Bueno, eso como estábamos diciendo en la rueda de prensa, llegaron muchísimas canciones, pero fuimos muy objetivos al momento de escucharla. No nos desgastamos de pronto en buscar a comparar, sino que buscar la canción que se ganara el lugar sola. Y pues, con los grandes compositores que tenemos, no fue muy difícil la escogencia. Sinceramente, estamos satisfechos. Y más satisfechos, aunque saliendo de salida del mercado, la gente está contenta con todo lo que hicimos. ¿Cómo será el acceso al Parque La Leyenda Vallenata a la gente que está pendiente? Totalmente gratis. De ahí, la entrada del parque por ahí por la pilonera, va a haber un solo filtro de seguridad. Ya como les dije, no llevar correas, no llevar envases de vidrio y prohibir la entrada a menores de edad. Totalmente gratis. ¿Cómo ha sido el proceso de la unión de Lucas Dangón un año? Esto ha sido como una novela que hay por ahí, Un Matrimonio Feliz. Con peleas y con cuestiones, pero que va, nosotros no nos hemos discutido casi, porque en realidad somos amigos antes que compañeros laborales. Y ahí es donde está el éxito de él, de ahí Lucas, hasta el momento. El primer trabajo con Lucas Dangón, ¿cómo se hizo para ustedes? ¿Y qué podemos encontrar o qué pueden encontrar? Compadre Carlos, de verdad que con mucho cariño te respondo, diciéndote que lo hicimos con el alma y con el corazón, pensando en esa expectativa que tenía la gente de escuchar lo nuevo de él, de Dan y Lucas. No le podemos negar que estábamos ansiosos y nerviosos también por cómo iba a reaccionar la gente, pero gracias a Dios, gracias al buen trabajo que se hizo, Lucas tocó maravillosamente la acordeón. Muchas personas dicen que les gustó mucho el canto mío, que parecen las presentaciones en vivo, y eso me llena, porque en realidad fue un trabajo hecho con mucho esfuerzo, escogido minuciosamente, y para todos ustedes, el de Dan y Lucas, así como dice el título del CD, para ustedes. Las canciones son buenas, pero hay una que siempre está como más pechichona, como más objetivo, ¿cuál es esa? Hasta el momento la estamos pechichando todas, la estamos pechichando todas, ya ahí donde el público colombiano escoja, le vamos a dar más pechichas a esas. Nosotros vamos saliendo con la canción Mi Tóxica Bella, de Omar Gélez y de Las Alegres, estamos dándole a Marís, Carlos Marís Ayayay. ¿Qué significa el de Raya? Con todas, con todas, la verdad que ahí le imprimí mi sello, y en cada canción que escuche, va a escuchar algo diferente, algo del de Raya en cada canción. El resto como solista ya de ser dueño de una agrupación, y de liderar un proyecto, ¿lo va a plasmar ahí en el Parque La Lienda Vallenata? Claro que sí, Carlos Mario, te digo que nos sentimos como aquellas personas que compran un terrenito, y empiezan a construir lo propio. Tanto Lucho, tanto Lucho, tanto Lucas luchando conmigo, estamos unidos para hacer este gran proyecto, lo vamos a plasmar todo en el parque. Lo que hemos recorrido en nuestro camino musical, ese día lo vamos a demostrar, que el de Raya y Lucas Dabón están para ustedes, y no me canso de decirlo, porque ustedes son los que se merecen. ¿Y van a hacer un pequeño aforo en el casita de la Junta? Eso no se pregunta, mi amor, ¡rayas! El de Raya, ¿cómo va a ser el lanzamiento en el Parque La Lienda Vallenata? ¿Cómo va a ser controlado el aforo? El aforo, pues, se controla por la cuestión de la boleta, el ingreso va a ser con la boleta, ya nos permitieron un aforo de 30.000 personas, supuestamente, porque nada más les caen 25.000, pero siempre hay un margen de sobrecupos, calomarios, como dicen, pero de verdad que todo va a estar controlado, todo va a estar bien, y les digo que a todos los televidentes, que no tengan miedo, que vayan al Parque La Lienda, que van a disfrutar de un buen espectáculo, ¿Cómo va usted para Valledupar, para darle un poco de fuerza a esto? Casi, compadre, ya casi, bueno, para quedarme en el Valle, ya casi, pero, pues, por ahora voy a visitar todo Valledupar, y voy a decirle a Valledupar que ese cariño que me han acogido lo voy a demostrar calle a calle. Líder, a partir de haber salido el trabajo musical al aire, ¿cómo se siente el recibimiento de tus seguidores, de tu pueblo vallenato? ¿Cómo lo has sentido en estas poquitas horas? Muy bien, me siento muy contento, créeme que han sido pocos las horas de sueño, pero, ¿para qué dormir si se puede soñar despierto? Y este es el primer sueño que se nos está haciendo realidad, el apoyo del pueblo vallenato, para con este nuevo CD, y contento, mi reina, estamos felices, y créeme que esa felicidad la vamos a demostrar de aquí en adelante en cada presentación, y por supuesto en el lanzamiento. Poniendo en práctica lo que aprendió con Rolando Chobal, al lado de él, y al lado de... De Lucas, claro que sí, claro que sí, muchas experiencias, muchas enseñanzas que me dio Rolando, y pues, principalmente en el canto, que es lo que le muestro a mi gente, estamos bastante, ya un poquito más maduros. ¿Algo bueno para los compositores? ¿Piensa hacer bastante videos de estos 16 temas? Todos los 16 temas van a tener sus videos, debido a que el auge del método, de los medios audiovisuales en estos momentos, son bastante grandes, entonces vamos a hacerle todos los videos, algunos más profesionales, otros más básicos, pero todos van a tener sus videos. Elder Dayan a través del canal CNC, para que le hagan la invitación a las personas, que lleguen al Parque de la Leyenda. Para todos los televidentes del canal CNC en Valledupar, quiero decirles que este 23 de julio, los espero a toditos, totalmente gratis en el Parque de la Leyenda, para que vean el show del lanzamiento, de Elder Dayan y Lucas Dagón, para ustedes. Amaneces mucho antes que el sol, y conviertes la tierra en frutos, y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes, y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario. 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 Agropecuario.